En la cobardía un día Me agarro a mi estrella niña Y ya se enseñe a perro Con el infeliz de mi mamá En la cobardía un día Me agarro a mi estrella niña Y ya se enseñe a perro Con el infeliz de mi mamá Y yo me agarro a mi estrella niña En la cobardía está perdiendo la disminución ¡Ay, qué le vamos a hacer?! ¡Qué le vamos a hacer! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, qué le vamos a hacer! Las ayuncitas no va a ser ¡Ay, qué le vamos a hacer! ¡A esta siempre lo que te lo hacen! ¡Ay, qué le vamos a hacer! Las ayuncitas no va a ser Le ponemos a un vino, le ponemos un jugador, le daremos cafeína, otro es un elefante, no, no, no. Yo solo quiero un poquito de parón, yo necesito un poquito de parón, mi belleza es natural, es peor, no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!